Mercado Pago es la forma más segura, cómoda y fácil de pagar tus compras en Mercado Libre, sin costo adicional, como vos prefieras, y hasta en 12 cuotas. Veamos cómo funciona. Mercado Pago hace que tus compras sean realmente seguras. ¿Por qué? Porque los vendedores reciben el pago sin ver en ningún momento tu información financiera o la de tu tarjeta de crédito. Usar Mercado Pago es muy cómodo. Tenés la opción de pagar de muchas maneras, inclusive en cuotas con tu tarjeta de crédito. Comprar en cuotas es muy fácil. Fíjate que figure esta opción en el producto que querés comprar. Elegí la forma de envío y seleccioná Pagarlo con tarjeta de crédito. Solo falta que elijas la cantidad de cuotas, ingreses los datos de tu tarjeta y confirmes el pago. Mercado Pago procesará tu pago en el momento y así podrás recibir tu producto donde vos quieras. Elegí el producto que querés comprar. Pagale al vendedor a través de Mercado Pago y recibí tu producto. A través de Mercado Pago podés pagar tus compras en Mercado Libre, realizar pagos en otros sitios y usarlo para enviar o recibir dinero. Pagar a través de Mercado Pago es seguro, cómodo y fácil. Empezá a comprar en Mercado Libre y aprovechá los beneficios de Mercado Pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!